¡Suscríbete al canal! Y por eso quedan 4 NPCs y todos ellos son de los que son enviados hacia la capilla de Oedon porque te preguntan por un lugar seguro, así que también voy a llamar a este vídeo guía de la capilla de Oedon, ¿vale? Y lo voy a dividir en dos partes, la primera parte que es esta de aquí va a tratar solo de Ariana y la segunda parte va a tratar de 3 NPCs que faltan ya que esos 3 NPCs no tienen ningún tipo de historia, solamente los envías y ya está, ya sé que termina su evento, no hay nada más. Y entonces tendrían vídeos de un minuto como mucho, así que haré los 3 juntos seguramente. Así que bueno, vamos a empezar con el de Ariana, lo primero de todo obviamente tendremos que saber de la capilla de Oedon para poder enviarla a este sitio, así que lo primero que vamos a hacer es en el distrito de la catedral hablar con este tío de rojo, te dice que quiere ayudar a la gente y tal, que la capilla de Oedon, esta de aquí, es seguro y que si vemos a alguien que quiera encontrar un lugar seguro, pues que le hable del lugar y tal. Bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar a hablar con Ariana, vamos a ir a su casa, para ello vamos a ir desde la gran plaza como veis por ahí, por ese sitio y vamos a llegar al callejón y ya simplemente mirando el vídeo lo entendéis. Comentar que para hablar por primera vez y que te pregunte por un lugar seguro, tenéis que haber matado a Bicaramelia, ¿vale? En cuanto matéis a Bicaramelia deberíais hacer esto, venir aquí, hablarla y entonces sí te preguntará por un lugar seguro, ¿vale? Y obviamente pues le decís la capilla de Oedon y la próxima vez que reseteéis mapas, que resetear es lo que ya os digo siempre, lo de pues irte del sitio y volver, para que salte el evento y todo, se cargue el mapa de nuevo básicamente, pues veréis que Ariana está ahí. Aquí como vemos Ariana está, ¿vale? Y vamos a ir a hablarla, te va a estar agradecida y tal y te va a dar un gesto que creo que era reverencia y luego también te va a decir que está muy agradecida y quiere darte algo como recompensa pero solo tiene su sangre y entonces te ofrece su sangre, ¿vale? Aceptar la sangre, creo que no es obligatorio, pero vosotros aceptarla por si acaso y aquí tener cuidado si tenéis al NPC Adela, que en la siguiente guía os enseñaré cómo tenerlo, después de aceptar su sangre, no la aceptéis más de tres veces la sangre de esta tía porque si no se pone sedosa y Adela mata a Ariana, ¿vale? Es importante. Bueno, una vez aceptado su sangre y todo eso, el próximo evento es después de matar a Nicolás, vais al distrito de la catedral y como habéis visto ahí, Ariana no está en ese sitio, no está en la catedral ni en su asiento de siempre. Estará en la habitación un poquito inundada de agua que hay antes, esta que estamos oyendo aquí en el vídeo, después de bajar esta escalera llegamos, estará en la esquina ahí con un asiento nuevo, una silla que había tirado, ella la ha levantado y se ha sentado y hay una especie de bicho mirándola. Si la habláis dirá, no puede ser, es una pesadilla y está súper deprimida y asustada. Es porque ese bicho es su bebé y resulta que ese bicho es una larva celestial que es uno de los enemigos de estos muy chiquitillos y débiles que te salen en la planta superior del distrito de la catedral, ¿vale? O sea, es un bicho, no es nada humano y aquí pues ya solo os quedan dos opciones, podéis dejarla viva y ella vivirá con su bebé y no habrá ningún otro evento o podéis matarla y entonces tampoco habrá ningún evento matarla no a ella sino al bicho, pero al matar al bicho parece que está vinculado hacia ella de alguna manera y ella también muere. Si matáis al bicho os va a dar un tercio del cordón umbilical, que eso es por lo que la gente normalmente hace esta historia. Así que si lo queréis, ya os digo, matáis al bicho, Ariana también va a morir en lo malo y aparte del cordón umbilical vais a conseguir los zapatos de Ariana, ¿vale? Y con ello ya os podréis hacer el final secreto si tenéis tres, ¿vale? Y bueno, si ya no habéis hecho el final secreto y no queréis matarla, pues no pasa nada, no la matéis, pero ya os digo, no hay ningún evento, este es el evento final, la dejéis viva o muerta. Así que nada, espero que os haya ayudado esta guía de NPCs y la primera parte de la guía de la capilla de Oedon. Si es así podéis darle a like y suscribiros si no lo estáis ya y recordad como siempre que tengo Twitter y la descripción y podéis seguirme obviamente y eso es todo gente, hasta la próxima.